Hace cuatro años que él empieza con un síntoma que es que empieza a perder fuerza en una de las manos. Yo digo, yo soy portadora de la cara de ser la hermana de Martín Garrizo. Y hace cuatro años que cada una de esas personas que lo aman, no hace más que preguntar, que rezar, que pedir, que estar. Yo le digo, ¿sabes qué Martín? Tenemos que irnos a Estados Unidos a seguir con este tratamiento. Porque yo lo empezamos juntos hace un mes. Yo hace un mes le estoy dando inyecciones todos los días en los músculos. Cuando esta persona aparece, le dice, yo te voy a mandar esta primera dosis para que arranques allá. El resultado empezó a verse. O sea, el 18 de octubre fue la primera aplicación que le hicimos a mi hermano, que le hice. Y sus músculos empezaron a tomar volumen y tonicidad. Cuando vemos que esto está dando resultado, nos tenemos que ir para allá urgente porque a él lo tienen que atender allá y el tratamiento tiene que ser intensivo. Empezamos a ver que eso es imposible. A ver, inmediatamente tuve la imagen de toda la gente que lo ama y que lo acompaña siempre. Y que nos acompañan siempre. A mí también me han acompañado hace 20 años. Entonces yo digo, toda esa gente va a venir con nosotros. Es muy difícil hablar de plata. Entonces, ¿cómo es? No sé. Armemos un pedido público. ¿Te animás? Obvio que me animo, me contesta. Yo sé tirar el boomerang. Él es así porque él sabe lo que da. Porque tiene registro de lo que da. Entonces la persona que tiene registro de lo que da, sabe lo que vuelve. Esto pasaba la semana pasada acá en nuestro programa. Nosotros la recibíamos a Cecilia, donde contaba la historia de su hermano. Muchas veces estas historias hacen que ayude o de alguna manera pueda demostrar o conocer un poco más de la enfermedad. En el medio igualmente se van mezclando un montón de cosas. Es Darío Riva, el presidente de la asociación ELA de esta enfermedad que está hablando Cecilia. Que durante el fin de semana, a partir de esta nota, por supuesto que hubo un montón de personas que empezaron a pedir ese medicamento. Porque se entendía que había una cura. Una cura que aún no existe. Y ellos decidieron este comunicado primero y ya hablamos con Darío. La asociación de ELA Argentina informa que en la actualidad la ELA solo es tratable mundialmente con el fármaco Riluzol. Aclaramos a la sociedad que la ciencia no ha comprobado hasta el momento la existencia de otros tratamientos para la ELA. Participar de costosas opciones alternativas o experimentales sin aval científico o garantías de resultados es una decisión de carácter personal o familiar que nos merece la mayor deferencia y consideración frente a esta cruel enfermedad. Y Darío está acá en el piso de nuestro programa y no para confrontar o para poner en juego palabras porque a veces por el dolor uno dice un montón de cosas. O sea, si no para explicar, ¿no? Y contame un poco por qué he tomado esta decisión y qué pasaron las últimas horas a partir de esta entrevista, Darío. Bueno, muchas gracias Pia por el espacio. Nosotros ante todo somos empáticos al dolor. Somos todos familiares, en mi caso personal, por la enfermedad que le tocó a mi papá. Y sabemos perfectamente lo que uno atraviesa como familia y las decisiones que uno debe tomar y respetar. Con lo cual, dicho esto, que para nosotros es fundamental tener respeto por las decisiones de cada una de las familias, nosotros como referentes de la sociedad civil, como una asociación constituida en el país, que es un centro de referencias de la esterosis lateral amiotrófica, a la cual acogimos y contuvimos también a la familia Carrizo. Es nuestro deber aclarar a la sociedad civil y a la opinión pública y a la comunidad afectados que el tratamiento que finalmente se hizo público durante el fin de semana es un tratamiento que no amerita ninguna rigurosidad científica, que estamos frente a una situación donde se prometen dos situaciones en la enfermedad que tiene que ver con la tonicidad muscular y con la reconexión de las células motoneuronas, que eso la ciencia no ha demostrado que sea posible y tampoco esta clínica de sanación a la cual se han vinculado la familia Carrizo, ha mostrado esos resultados a revisión de pares, con lo cual nosotros no podemos avalar bajo ningún punto de vista este tipo de tratamiento, por el cual se hizo un pedido público a la sociedad civil de una recaudación de una suma millonaria de 6 millones de pesos y de mil dólares, para un tratamiento que no tiene ningún tipo de garantía de resultados, simplemente eso es para esclarecer la opinión pública y creemos que es nuestra misión como institución. ¿Y qué pasó, Darío, el fin de semana? Sobre todo, bueno, acá después estuvo lo de Mirta Legrán, el teléfono habrá explotado, la gente necesita como la solución, ante la desesperación, dices, ¿cómo este tratamiento no lo conocía? Se produjo un gran revuelo, pero más allá del revuelo es el juego de emociones, porque por un lado la esperanza en que ahí está la cura, la necesidad de contactarse con esa clínica y pagar los que pueden cualquier suma con tal de encontrar un atenuante en la enfermedad, confusión, angustia, indignación, una serie de situaciones emocionales que nosotros estuvimos conteniendo todo el fin de semana y que nos produjo esta necesidad de salir a los medios y agradezco a América que nos da esa posibilidad. Quería preguntarle, Darío, y también explicar un poco, porque cuando se habla de tratamiento o de procedimientos científicos, hay que decir que no es algo sencillo de definir, los procedimientos científicos tienen sus pasos a cumplimentar y cuando no se cumplimentan, estás ante situaciones experimentales, nosotros se lo preguntábamos a Caramelito esto, yo le pregunté específicamente, esto es un tratamiento experimental y ella lo aclaró, sí, me hace acordar mucho, y se lo consultamos si querés a Darío, si esto tiene que ver con lo que pasaba, por ejemplo, con la crotoxina, no sé, ustedes los más jóvenes no se acordarán, que en el 80 explotó un tratamiento o una cura contra el cáncer supuesta que generó muchos cuestionamientos. ¿Se dice esa comparación, Darío, lo que dice Mauro? Sí, sí, es una comparación adecuada, de hecho lo estuvimos pensando también de esa manera, pero bueno, sí, se trata de un tratamiento experimental que existen muchísimos en el mundo, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros tratamos de controlar los tratamientos experimentales para que cada uno tome su mejor decisión. Existe una organización a nivel mundial que se llama la ALS Untangled, que revisa esos tratamientos experimentales para ver la seguridad, la eficacia y para que cada uno pueda tomar esas decisiones cuando ve estos tratamientos que se dan por internet. En este caso es un tratamiento absolutamente desconocido, no tiene ningún tipo de control y nosotros no recomendamos con ningún punto de vista que las personas se traten con esta terapia. Darío, a ver, si podés dar una explicación, porque la verdad que cuando uno tiene un familiar enfermo, la escuchábamos acá a Cecilia, muy conmovidos todos, y uno hace lo que puede, pero lo que a mí me llamó la atención es que ella contó concreta y realmente que el hermano se aplicó efectivamente unas dosis, una serie de dosis, y que él notó un cambio, una mejoría. ¿A qué lo atribuís, digamos? ¿Puede existir esa posibilidad? ¿Puede haber también una estimulación respecto del ánimo del paciente? ¿Por qué se sintió mejor y él notó un cambio? Bueno, Débora, esas son evaluaciones muy subjetivas, ¿no? De la familia, no existe algo que evidencie lo que ellos dicen. Esta enfermedad genera en algunos pacientes a veces alguna meseta, una pequeña mejoría, pero no necesariamente tiene que ver con una mejoría en cuanto al carácter clínico, sino que pueden ser situaciones eventuales. Y existen también personas que han mostrado reversiones o este tipo de cosas en el mundo, después fueron controladas y lo que pasa con la ELA es que muchas veces imita otro tipo de enfermedades. Entonces, a veces existen lo que se llaman diagnósticos falsos positivos, en los cuales al principio parece que es esta enfermedad, pero finalmente no se desarrolla eso. Y por otro lado, también existen pacientes, como en cualquier otra enfermedad, que tienen determinada resistencia genética frente a la enfermedad, diferente a otros. Entonces, puede darse esta situación. Pero no existe ningún elemento objetivo para poder evaluarlo de esa manera. Simplemente es una apreciación de un familiar. Darío, ya que estás acá, me parece que va a servir y mucho, sos el presidente de esta asociación. Recién decías, tengo papá con esta enfermedad. Lo tuve. Lo tuviste, bueno, a tu papá con esta enfermedad. No hay una cura, pero uno siempre tiene esperanzas. ¿Cuál es la mejor calidad de vida para ese ser querido con esta enfermedad para vos? La ELA no tiene cura, pero es tratable. Hoy en día existen fármacos para poder tratar de enlentecer el proceso de la enfermedad, que se puede, cada uno en Argentina puede obtenerlo a través de su sistema de salud público, privado, sindical, sin costo alguno. Y eso es realmente algo maravilloso para nosotros. Y existen dos fármacos, uno se llama Riluzol, el otro Edrabone, que acabamos de decir. Y obviamente participamos en los simposios mundiales de investigación. Esta noche estoy viajando a Australia para participar por séptimo año consecutivo en el simposio mundial de investigación y traer todas las novedades. Existen tres áreas de investigación que nos dan muchas esperanzas hacia el futuro para pronto hallar una cura. Tiene que ver con los tratamientos con células madre. Hay un tratamiento muy específico que se llama Neuron, de una empresa israelí que se llama Brainstorm, que está en fase 3 y esperamos resultados para el año 2020. Está el área de genética, donde a partir del Ice Bucket Challenge, que fue el baldazo de agua helada que se hizo hace unos años atrás, se juntaron fondos y existen muchos descubrimientos de mutaciones genéticas en el aire, se está trabajando sobre eso. Y también en cuanto al ensayo de drogas, que estamos esperando el macitinib, el animoclomol, el quadsam y otras drogas que se están trabajando como las antisentido también. Sí, Carmelito contó en el living que ella traía drogas de afuera, drogas desde ya experimentales. ¿Qué hay respecto de eso? ¿Qué dice la legislación? Digo, más allá de la ELA, en enfermedades como el cáncer, a veces se traen medicaciones, no sé, de Estados Unidos, de Alemania. ¿Qué pasa con eso? Excelente acotación. Realmente nos vimos absolutamente sorprendidos que una persona pueda traer droga o medicación en un bolso, en un avión, para poder suministrar a un paciente en Argentina sin que eso pase por la regularización del ANMAT. Nosotros importamos la medicación de Darabone en el país y tenemos que cumplimentar con todas las leyes para que así sea. Eso no es correcto, fue una situación irregular y que no se puede permitir. Bueno, clarísimo. No, está bien lo que dicen. Yo, la verdad, cuando Cecilia lo contó acá, no le quise repreguntar sobre eso. No, pero es que te hizo ruido. Ahora, por ejemplo, que está el tema del cannabis medicinal, vos fijate la cantidad de familias que tienen que cumplimentar una serie de requisitos que son a veces larguísimos y complicados para poder traerlo y estando aprobado. Hay que entender, como decía el doctor, la desesperación del paciente. Cuando vos ves que no hay cura y vas a buscar por todo el mundo si tenés la posibilidad. Cualquiera de nosotros haría cualquier la droga para un familiar. La verdad es que buscaríamos donde no tenemos la posibilidad. Quiero aclarar dos cosas. Primero que yo soy una persona afectada por la ELA porque mi papá la tuvo y también tuvimos la oportunidad de hacer cualquier cosa, pero decidimos no hacer cualquier cosa. Claro, está bien. Eso es la decisión de cada familia y es respetable. Y bueno, también quiero aclarar que no soy doctor, sino simplemente una... No, está claro. Ahora, Darío, vos tenés conocimiento sobre en qué fase se encuentra de experimentar este tratamiento, porque sabemos que hay una fase en la que se trabaja primero sobre células, luego sobre animales, finalmente sobre humanos. ¿Tenés información? Excelente tu propuesta porque realmente no se trata de un ensayo clínico. Es una terapia experimental. Es decir, no tiene ningún tipo de vínculo con la rigurosidad científica. No está en ninguna fase de nada. No hay ningún trabajo científico global. Es absolutamente desconocida y está propuesta por una clínica de sanación de los Estados Unidos que nada tiene que ver con la investigación de la ELA. Por eso creemos que es importante aclarar a la sociedad civil todo esto para que pueda tomar las mejores decisiones cuando se trata de aportar a un fondo de esta naturaleza para un tratamiento de este tipo. Gracias, Darío. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque tal vez hay muchas familias que quieren saber algo más sobre esta familia. La Asociación ELA Argentina, www.asociacionela.org.ar y está todo el grupo de trabajo a disposición de toda la comunidad afectada que son miles en Argentina. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pia, y gracias al canal. Por supuesto, y me voy con...